Capital Sonoro Capital Político Capital Político es un podcast que se ocupa semana tras semana de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Nosotros venimos esta semana publicando unos especiales que hemos hecho con mucho cariño comparando los dos programas de gobierno, tanto de Gustavo Petro como de Rodolfo Hernández, de manera que ustedes, nuestra audiencia, tengan la oportunidad de conocer y conectarse con las propuestas de los candidatos de cara a las elecciones de este domingo. Mi nombre es Santiago Rivas y este es nuestro temario, de verdad, ese es nuestro temario, es decir, las elecciones, porque hoy, como ya este domingo son las votaciones de la segunda vuelta presidencial, vamos a estar haciendo nuestra jornada de futurología y resultadología. En este caso es más como emocionología y después vamos a ver si existe tusología o aliviología o qué, qué es lo que existe. Para ello, contamos con la presencia de nuestro panel de lujo de analistas invitados. Para empezar, Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Análisis. Bienvenido a Capital Político. Santiago, muchas gracias, es un gusto estar acá y a todos los oyentes, espero que estén bien. Seguimos con la delegación de La Silla Vacía, que son Tatiana Duque, directora del podcast Huevos Revueltos con Política. Tatiana, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme, siempre aquí atenta a este ejercicio. Y Juan Esteban Lewin, editor de La Silla Vacía.com. Bienvenido, Juan Esteban. No, Santiago, gracias por invitarme y por ayudarme a ser el oso una vez más, seguramente. Está con nosotros también Daniela Garzón, analista de Pares Colombia. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias una vez más por estar acá. Hola, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Este ha sido un camino entretenido e interesante y, pues bueno, hoy ya estamos casi en la puerta ya final. Y como parte de este panel están también Claudia Ospina, politóloga, generadora de contenidos sobre política y politología y actualidad, en su cuenta de Instagram, arroba SRTA, señorita Ospina, y que es editora digital, además, de la franja de opinión Mesa Capital, a la cual pertenece este podcast. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Santiago, nuevamente por la invitación. Se encuentra también con nosotros Julián Hernández, directora ejecutiva de la organización Artemisas, que ha sido una aliada clave para nosotros en este camino a las elecciones. Hola, Santiago. Muchas gracias por invitarnos de nuevo y por tenernos en este espacio. Y se encuentra con nosotros también Jessica Blanco, generadora de contenidos para redes acerca de política, elecciones, actualidad política, tiktoker, instagramer, youtuber, influencer, pero nunca tuitera. Jessica, bienvenida una vez más a Capital Político. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con nosotros los viejos, Jessica. Hola, ¿cómo están? Otra vez en este espacio, cruzando los dedos para que esta vez sea más adivina. Bueno, empecemos pues. La primera pregunta es, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten tres semanas después? La última vez que nosotros hablamos fue el martes 31 de mayo, tras las votaciones de la primera vuelta. ¿Cómo se sienten tres semanas después? Yo siento en realidad un agotamiento enorme. Mi percepción es que todo el mundo ha estado como pegado a sus celulares, a sus computadores, a las noticias y a las encuestas para ver exactamente qué es lo que va a pasar, cómo se va a resolver esto. Y hay una frustración enorme de que nadie puede dar una respuesta con certeza. O sea, esa falta de resolución ha aumentado significativamente la ansiedad de las personas. Y a cada nueva revelación, a cada nueva encuesta, pues hay como un pico de ansiedad nuevo, que es como, cuénteme qué pasó, cómo va a afectar esto, la elección, para dónde va el país. ¿Esto significa que va a ganar Petro? ¿Esto significa que va a ganar Rodolfo? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Entonces creo que, pues, hay una angustia enorme, pero lo que a la gente como que se le pasa es que el 20 de junio vamos a tener que seguir viviendo en el mismo país, vamos a tener que seguir trabajando en nuestros respectivos empleos, a seguir pagando nuestros impuestos, a seguir consumiendo comida, agua, luz, teléfono, gas, pagar arriendo, etc. Y vamos a tener que vivir con gente que piensa diferente a nosotros, y ya. Y eso creo que no es algo que estemos preparados para asumir en este momento. Yo digo siempre en el podcast que estoy cansada o afónica o agotada o no sé qué, lo cual es cierto, pero seguramente no estoy tan cansada con los candidatos o los equipos que están alrededor de ellos. Pero más allá de eso, siento que el sentimiento generalizado es de expectativa, obviamente, de saber cuál es el cambio que vamos a tener, ya que vamos a tener uno de los dos. Cualquiera de los dos va a representar un cambio. Y también como sorprendida de la forma en que se ha visto esta campaña. Digamos, lo que salió de los videos de la campaña de Petro, que no fueron más que ver de forma descarnada cómo se hacía la política de verdad. Y fue una ventana muy interesante para eso y ver cómo se hacen las salchichas. Hasta el video que salió el viernes, en la mañana, de Rodolfo Hernández, es que más allá de un millonario que se está divirtiendo, entre comillas, con un montón de señoritas y sus hijos, pues no decía nada. Pero siento que hemos periodísticamente llegado a otros niveles de intimidad en las campañas, que no deja de ser sorprendente. Pero en general yo creo que es expectativa y como ese sustico chévere de ver qué pasa. Agotado, porque ha sido una campaña dura, una campaña intensa, una campaña donde pasan cosas, además cada vez como un poquito más, yo no sé si la palabra es absurda o ridículas o qué día a día, ¿no? Es decir, estamos hoy hablando de una fiesta en un yate y hablando de... No, tuvimos una campaña interesante hace unos meses hablando de pensiones, de visiones de país, de para dónde vamos como país. Y ahora estamos hablando de unas cosas que, francamente... Yo creo que me siento personalmente cansada y creo que también hay un cansancio en las personas que vivimos de esto y nos encanta la política electoral, porque han sido tres semanas muy intensas, con muchas cosas de parte y parte, con un bombardeo mediático difícil de digerir a veces, que uno no es capaz de estar enterado y actualizado porque salen y salen y salen cosas todo el tiempo. Entonces creo que ese es como el sentimiento que yo más tengo en este momento y es cansancio. Y por otro lado, pues creo que ya estoy tratando de mirar con optimismo que independientemente de que sea quien quede, vamos a tener que seguir trabajando por el país y pues es como la misión que tenemos todos nosotros. La verdad, agotada. Siento esa misma sensación de cuando fue la votación al plebiscito, muy parecida, de ya una carga emocional pesada por todo lo que sucede en redes sociales, el ambiente también cercano, ¿no? Pues con la gente en lo que llamaríamos, entre comillas, vida real. Estamos como cayendo en ese juego de la noticia, el chisme, la frase, no sé qué, pero nada de verdad de contexto y fundamento, sino como pequeños escándalos varios y acumulados. Entonces eso sí agota mucho. Yo estoy muerta del susto, muerta del susto. Mucha incertidumbre en estas elecciones y mucho y también mucho dolor, ¿no? Que elecciones tan sucias y tan violentas, muy duras. La única profecía que cumplí es que era necesario ganar en primera vuelta, porque si no, íbamos a ver una segunda vuelta como bastante conflictiva con cuáles fueran los candidatos. En ese momento no le tenía tanto a fe a Rodolfo Hernández, aunque mi corazón decía que era una posibilidad. Aquí estamos. Es la opción que tenemos ahorita, pues a diferencia de Petro. Y creo que ha generado mucha polarización y mucha violencia en las calles, en los hogares, en las iglesias, en todas partes. Creo que esta segunda vuelta tiene la particularidad de que ha destapado como un montón de detonantes en diferentes ciudades, en diferentes municipios del país, que ha incrementado la violencia. ¿Cómo me siento? Me siento un poco frustrada con esta segunda vuelta. Siento que justamente esa violencia nos atraviesa a las personas que estamos y trabajamos en redes sociales. Y de manera personal, con todo lo que me ha pasado en las últimas semanas, como que definitivamente quiero que esto se termine ya, ya. Porque si no voy a entrar como en un colapso mental. ¿Qué ha cambiado desde la primera vuelta hasta acá? Pues inicialmente yo pensaría que la percepción era que Rodolfo Hernández podía vencer a Gustavo Petro por un holgado margen debido a los votos que tendría del uribismo y de la campaña de Federico Gutiérrez y de John Milton, que no nos podemos olvidar de John Milton, y que con eso le alcanzaría con un margen suficiente para ganar en segunda vuelta, similar a lo que había ocurrido con Iván Duque hace cuatro años. Pero no, nos enteramos cada vez más, no solamente del carácter de Rodolfo Hernández, de sus actuaciones pasadas, de sus propuestas políticas y también del caso Vitalogic. Y eso ha hecho que mucha gente también reconsidere un poco sus opciones y sus planteamientos. Pero del mismo modo salieron los videos de Petro que mostraron que hay una imagen que está tratando de proyectar el pacto histórico de rigor, de honestidad. Y hay otra parte que es donde se hacen las salchichas en las políticas, como en todas las campañas seguramente, que sugiere que hay un otro tipo de campaña que también se está moviendo paralelamente. Yo creo que lo que ha cambiado es que hemos visto políticamente, hemos visto una alineación de fuerzas hacia los dos candidatos, independientemente de si estos candidatos los reciben o no. Por ejemplo, Petro desde el momento uno, cuando oyó quién iba a ser su contrincante, que era Rodolfo Hernández, empezó a mostrarse como el estadista, el cambio institucional, el tipo que no nos iba a llevar al vacío, el tipo que conocía del Estado, que se rodea de la institucionalidad, de partidos políticos o de políticos, ya sean con antecedentes o sin antecedentes o con controversias o sin controversias, como que es un candidato que se muestra como el estadista, por decirlo así. Sí, me resuena mucho la unidad nacional de Juan Manuel Santos en su segundo periodo, porque son casi siempre casi las mismas personas, pero al mismo tiempo los otros políticos insisten en que Petro es un cambio más peligroso. Se empezaron a alinear con Rodolfo Hernández. Lo vimos en el momento uno, Federico Gutiérrez y los partidos que estaban detrás, o bien dejaban en libertad a sus congresistas para irse con quien quisieran, y empezaron a aterrizar en la campaña de Rodolfo Hernández, así Rodolfo Hernández insistiera en su discurso de yo no los voy a, yo no voy a cambiar mi discurso, yo lo recibo, pero no cambio mi discurso. Ahí estamos viendo ya cómo llega el Centro Democrático, parte del Partido Conservador, el Partido de la U, miembros del Partido de la U, miembros de la Alianza Verde, y esa fue como la gran diferencia, al menos en términos políticos, la reconfiguración de las fuerzas políticas alrededor de estos candidatos para buscar obviamente gobernabilidad en los siguientes cuatro años, y sobre todo una cosa que no podemos olvidar, que salimos de esta elección y entramos en la pre-campaña para las regionales de 2023, que son en año y medio, y a los políticos les interesa eso, tener al presidente de lado en unas regionales es muy importante, y eso es a lo que están apuntando. El uso de este man de WAPIT, ¿no? El man ha segmentado audiencias en un lugar que es súper difícil hacerlo, y es WhatsApp, y pues las comunidades que el man ha logrado construir desde este uso de aplicación de WAPIT, pues también es un llamado a que la democracia cambió, y a que, como siempre, el progresismo llega tarde a estos avances tecnológicos y digitales. Yo creo que primero va a llegar eso, ¿no? Como el cyborg que va a traducir mi sueño a la realidad. Realidad aumentada. Yo creo que ha cambiado bastante la lógica de la campaña. La campaña hasta hace tres semanas era una campaña que giraba alrededor de la figura de Gustavo Petro. Lo que dijo Petro, entonces hablamos de salud, hablamos de pensiones, que si Petro se va a quedar en el poder, que si no, que si todo era el miedo a Petro, o la ilusión con Petro, 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 Petro. Y hace tres semanas, cuando Rodolfo Hernández le ganó a Federico Gutiérrez, para sorpresa de mucha gente, empezamos a hablar de Rodolfo, que si el ingeniero de una cosa, que si la otra, un video del ingeniero, el otro, las declaraciones, el TikTok, el no sé qué, entonces empezamos a hablar de eso. Y también dejamos de hablar de propuestas, en parte porque Rodolfo Hernández no quiso ir a debates, en parte porque él no tiene unas propuestas programáticas fuertes, en parte porque Petro ha dejado hablar también del programa para dedicarse también a hablar contra su rival. Entonces volvimos a una campaña sobre personas, sobre todo sobre Rodolfo Hernández, y muy negativa, de lado y lado. Entonces, por eso es tan agotadora, creo yo. Yo creo que han cambiado muchas cosas. La primera es que, de hecho, ayer yo estaba oyendo la entrevista que Carlos Cortés le hacía a Jorge Galindo, y me parece que Jorge da en el clavo cuando dice que esta elección la gana o la pierde Rodolfo Hernández. El 30 de mayo, cuando nosotros amanecimos, digamos, ese lunes, creo que las sumas y restas daban a que Rodolfo Hernández perfectamente podía ser presidente, y creo que lo que hemos visto en estas tres semanas es que él ha hecho una anticampaña contra sí mismo muy fuerte, y que estas elecciones, o sea, han cambiado esa tendencia que teníamos del 30 de mayo a hoy, de que las diferencias entre él y Petro se redujeron de manera drástica, y por otro lado, pues Petro mostrando una actitud profundamente respetuosa de las instituciones, siendo él un poco el candidato del establecimiento, lo cual es muy raro para los que hemos seguido la trayectoria de Gustavo Petro toda la vida. Creo que ha sido una segunda vuelta, una campaña de segunda vuelta muy sui generis, porque nos ha trastocado absolutamente los valores, los sentidos con los que nosotros normalmente interpretamos la política, entendemos el Estado para que el Estado y la política, las características de los candidatos, pues Petro pasa, digamos, de una actitud un poco contestataria, a decir, si debato, yo respeto la constitución, no se me pasa por la cabeza ser una constituyente, en una locución presidencial, pues como si él ya estuviera en la casa de Nariño, cuando era un hombre de plaza pública, y por el otro lado, descubrimos a un rol Fernández que la mayoría de nosotros no conocíamos al detalle, con muchos escándalos, con muchas cosas que a uno le pueden parecer éticamente debatibles, o criticables, y eso nos trae pues al panorama de hoy. Cambio, siento yo que la manera en la que estamos hablando del país, que se supone, pues esperamos y queremos con el nuevo gobierno, siento yo que en la primera vuelta sí había muchos debates y espacios de discusión donde de verdad se estaban hablando de la visión económica de cada uno, la visión de la paz, de qué están proponiendo para las mujeres, no sé cómo, diferentes factores. Pero estas tres semanas, especialmente por temas de estrategia en muchos medios de comunicación, porque no me interesa ni nombrarlos, pues se volvió esto un tema de, bueno, el escándalo tras el escándalo, tras el escándalo de cada uno, y terminamos en esa discusión banal donde, si viste que tal persona dijo esto, si viste que el video bailando, si viste que no sé qué, y así, se quedó en eso, en cuál de los dos tiene más escándalos en tres semanas, y ya no importa hablar seriamente de nada, o sea, ya esa discusión madura que deberíamos estar teniendo de decir, bueno, de verdad, que estamos proponiendo, que estamos esperando con cada uno, se perdió y se perdió muy fuerte en el ámbito digital, pero también en la calle, o sea, todas las discusiones a las que llega la gente cuando dice por quién va a votar, está fundamentada en cosas que son escándalos, y algo que parece, pues, trágico para mucha gente, pero que al final, cuando te toca a ti, o aguantar hambre, o vivir violencia, o no tener trabajo, o no tener, o tener la inflación que estamos teniendo, pues este tipo de cosas pasan a un segundo plano, pero en este momento son la prioridad, y eso es algo que en primera vuelta, pues, no se estaba viendo, porque, pues, también la dinámica, obviamente, es distinta, ¿no? Son muchos, muchos actores al tiempo buscando un puesto, acá son dos personas, y es mucho más fácil también caer en ese juego, al que hemos caído en muchas otras segundas vueltas, pero siento que en esta sí está mucho más fuerte. El nivel de violencia, el nivel de asquerosidad de la política tradicional, han florecido las peores prácticas de la política en términos de leaks, en términos de atacar al oponente y demostrar, recurrir mucho al amarillismo, impresionante medios de comunicación, cómo han hecho campaña política, y cómo también la ciudadanía responde de unas formas totalmente impresionantes a la violencia que se produce desde estos espacios de política tradicional. Ha cambiado, pues, la falta de respeto por parte de uno de los candidatos, específicamente de Rodolfo, hacia la ciudadanía. Tenemos derecho y nos merecemos un debate presidencial. No es justo que una persona diga que la van además a cuchillar. O sea, ¿quién va a cuchillar a quién? Eso ni siquiera tiene sentido. O sea, no sé, ¿cómo van a saltar tu círculo de seguridad? Y es una falta de respeto que se vaya en medio de unas elecciones que han sido violentas. Yo no las llamaría polarizantes, sino de una incertidumbre tremenda, donde nos merecemos por lo menos escuchar a quién podría ser y a quién tiene una alta probabilidad de ser presidente. Y por otro lado, creo que en términos comunicativos de la campaña de Petro, la contrarrespuesta, por ejemplo, al tema de Rodolfo de mandar a las mujeres a la cocina ha sido muy creativa. A mí personalmente me ha gustado mucho lo que hicieron las mujeres de sentarse a cocinar y hablar. Me ha gustado mucho lo que han hecho los actores y las actrices de Colombia. Y me gustó mucho lo que hicieron de sentarse Catherine Miranda, Lozada, Intia Esprilla, Mafe Carrascal, Rubinao, que muestran a un país diferente, a un país que está abierto al diálogo. Eso es lo que para mí ha cambiado en estas semanas. Entonces, como que es un contraste bien fuerte, ¿no? Cosas buenas y cosas muy malas. Ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado la estrategia de los candidatos. Rodolfo fue un poco más cercano a la calle porque se dio cuenta que, a pesar de que las redes sociales lo pusieron en segunda vuelta, las personas necesitaban también de vez en vez ese contacto. Y, por el lado de Petro, se quitó la tarima pública, pero hay más presencia como individual con colectivos, con el grupo de taxistas, con el grupo de futboleros, con el grupo de paneleros, con el grupo de empresarios, porque se dio cuenta como que ese tipo de reuniones también generan como ciertas fuerzas en las diferentes agrupaciones sociales que tenemos en el país. Ha cambiado también la perspectiva de las personas de Rodolfo Hernández. Creo que, si bien tuvo un gran triunfo, porque hay que reconocerlo en la primera vuelta, donde muchos sumaron uno más uno como dos, creo que, justamente como pasó un poco de agache, porque para muchos el candidato de la segunda vuelta era Fico, ahorita se le destaparon muchas cosas, los medios también se focalizaron en mostrarlo un poco más, incluso, pues, obviamente el petrismo ha tratado de evidenciar como lo que es realmente el candidato, y eso ha hecho que ese uno más uno no termine siendo dos, sino que se le complicara mucho como el ascenso a la presidencia. Creo que también ha cambiado la manera en como, en general, las personas estamos haciendo política, muchos los están haciendo desde las calles, pero otros han decidido migrar a las redes sociales un poco para generar mayor impacto y llegar a más audiencias. ¿Qué exactamente nos trajo hasta este escenario en el que estamos hoy? Aunque incluso pueda no ser el escenario que tengamos en dos días. Pues yo creo que hay un enorme fastidio hacia el gobierno actual, en primer lugar, yo creo que el gobierno de Iván Duque es, sin duda alguna, el gran perdedor de estas elecciones, porque ninguna de sus opciones preferidas para sustituirlo y a las que le hicieron campaña sin rubor alguno llegaron a segunda vuelta ni son una opción apetecida para los colombianos. El cambio, o sea, cambiar del status quo, se volvió un eslogan hasta para el candidato uribista. Entonces, llegamos aquí justamente porque fue un gobierno mezquino que nunca supo entender las diferencias democráticas que había con una población muy grande, una protesta social que en el 2019, en el 2020 y en el 2021 se manifestó con mucha fuerza y que el gobierno, en vez de legitimar, en vez de entender, en vez de dialogar con esa protesta social, se dedicó a estigmatizarla, se dedicó a ignorarla, se dedicó, como hemos visto en las últimas horas también, a perseguir a sus líderes y eso pues está generando cada vez más rechazo de la sociedad. Siendo así que dos de los candidatos que hoy están en el tarjetón apoyaron el paro del 2021 a su propia manera. Entonces, ambos están luchando por el cambio contra el gobierno y también rechazan de una forma muy vehemente a la tecnocracia, rechazan a la ortodoxia económica y también rechazan al establecimiento como tal, a los acuerdos políticos que han habido. Y yo creo que esos son unos grandes factores que nos han traído a donde estamos ahora y obviamente sin hablar del COVID-19, de la contracción económica que eso provocó, de la desigualdad tan enorme que tenemos como país y de las promesas incumplidas de muchos políticos en el camino. Yo creo que políticamente, porque llegamos hasta acá, yo siento que la clase política desde 2018 no supo renovarse. Si tú te pones a mirar los candidatos presidenciales que tuvimos al inicio, febrero de 2022, estábamos viendo una foto muy similar a la que tuvimos en 2014 y en 2018, incluso 2010. Entonces estábamos viendo a Sergio Fajardo, estábamos viendo a Federico Gutiérrez y alrededor el Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga. Ah, bueno, está Oscar Iván Zuluaga, candidato en 2014. Estábamos viendo alrededor de ellos también a personas que ya habían tenido el poder antes. Enrique Peñalosa, Alex Char, David Varguil, que había sido senador, congresista durante 12 años. Y veíamos a Gustavo Petro también. Y la única diferencia era Rodolfo Hernández. Pero en general era una foto muy similar a la que nosotros ya habíamos tenido durante la última década de personajes políticos que ya habían tenido el poder de una u otra forma, buscando llegar a la presidencia. Y yo siento que esa situación de no ver una renovación en caras políticas, más allá de Rodolfo Hernández, desde 2018 sí empieza a generar lo que luego ocurrió socialmente. Y es un hastío y un malestar generalizado con todo lo que está sucediendo con la situación social, con la situación política, con la situación económica, obviamente ahondada por la pandemia, obviamente ahondada por el recruecimiento del conflicto armado en algunas regiones. Y lo que principalmente cambia, obviamente, en materia social son los dos paros grandísimos que tuvimos, más el de 2021 que el de 2019, que pone en contra las cuerdas la institucionalidad de Iván Duque. Y yo siento que esas dos cosas se ven reflejadas en el resultado que tenemos al día de hoy. Tenemos dos candidatos que nos prometieron cambio, tenemos dos candidatos que puede que no sean anti-establecimiento, pero eso no, anti-sistema. Entonces, por un lado, Gustavo Petro, que es, como dice Iván Duque, una persona que ha estado 30 años en encargos estatales, pero es izquierda y es democracia, y así debería ser, que ha intentado llegar al poder buscando y vendiendo un modelo de cambio en el sistema económico y en el sistema de cómo se hacen las cosas, y una profundización de la democracia para las personas que no han podido acceder al sistema. Y Rodolfo Hernández, que es una persona completamente anti-sistema, que llega de un lugar en donde él siempre se ha sentido muy cómodo, que es el sector privado, con un discurso muy facilista, muy directo, y hablando como habla la molestia social de ciertos sectores colombianos que están mamados de que lo roben, mamados de la corrupción, y que ven en ese tema de que todo es corrupción y que todo es robadera, la razón por la cual no pueden avanzar socialmente en sus vidas, social y económicamente. Y creo que ellos dos, más Francia Márquez, que es la fórmula vicepresidencial de Petro, creo que son la representación de esas diferentes molestias sociales que se condensan en las propuestas políticas y en lo que ellos representan. Creo que esos son los principales cambios. Y un cambio que no me parece menor, pero que puede ser secundario a lo que estamos hablando, es el cambio de cómo se hace la campaña política. La campaña política muy pocas veces se volvió a hacer en las plazas, así las llenara para mostrar una fuerza que nunca antes había mostrado, entonces es un cambio para él, pero digamos, es una forma muy tradicional de hacer política, más el cambio que ocurrió de Rodolfo Hernández siendo el candidato que habla por Facebook, que habla por TikTok, que manda hilos de sus propuestas en Twitter y creo que eso es pocos candidatos supieron leer ese cambio. Petro, pues digamos, por la fuerza, digamos, en la calle que tenía, pues pudo navegar en esas aguas, Rodolfo Hernández lo entendió desde el primer momento, pero una persona, por ejemplo, como Sergio Fajardo nunca la entendió, entonces él siguió haciendo política como la venía haciendo durante 20 años, hace 20 años volantear era la panacea y era pues la moda y lo disruptivo, y lo disruptivo, perdón, ahorita volantear es cualquier cosa y creo que los candidatos que no entendieron eso o que perdieron el miedo a hacer el ridículo pero nunca entendieron a quién le estaban hablando fueron los que terminaron quedándose atrás, Sergio Fajardo, Oscar Iván Zuluaga, por ejemplo, el mismo Federico Gutiérrez que trató de ser muy bacán y toda esta vaina, de mostrarse como un tipo muy bacán y muy cercano y no sé qué, tampoco pudo entender esa nueva lógica, yo creo que eso sería como los cambios que vimos de por qué llegamos hasta acá. Pues yo creo que llegamos a este escenario porque tenemos una sociedad, voy a volver a usar las mismas palabras, es curioso, pero agotada mayoritariamente del estado de cosas, del gobierno, de la economía, del COVID, del encierro, en fin, una sociedad agotada que desea cambio y teníamos un candidato que clarísimamente representa el cambio, un cambio, que es Gustavo Petro, que lleva años diciéndolo, que ha hecho carrera a partir de eso, que tiene unas propuestas que consolidan ese cambio en muchos sentidos y entonces sabíamos que él era parte de la campaña, pero lo que quizás no nos dimos cuenta mucho, eso que pasó por debajo y agache, es que también hay un deseo de otros tipos de cambio y Rodolfo Fernández es eso, es un cambio si se quiere más popular, si se quiere menos intelectual, si se quiere menos radical también, pero es un agotamiento de la clase política, de mucha gente que siente que Gustavo Petro es otro político, dice no, será de izquierda, pero es otro político y Petro ayudó porque con barreras, con Benedetti y demás, pues termina aliado de parte de la clase política. Yo creo que llegamos a este punto, uno, creo que por fin Colombia concreta este posacuerdo FARC, y esto se ve reflejado en que ni el conflicto armado ni el problema con las guerrillas se volvió el centro de la conversación pública y creo que es la primera cosa que nosotros vemos claramente reflejada en los dos candidatos que hoy se están disputando la presidencia en Colombia, el uribismo queda por fuera y queda por fuera de una manera bastante contundente porque, digamos, Federico Gutiérrez no logró el caudal electoral que esperaba y creo que esa es como la primera cosa que después de estos cuatro años de gobierno de Iván Duque de que él hubiera celebrado yo digo que el hito electoral que lo lleva él a la presidencia es en parte de la victoria del no del plebiscito y ese ya es un panorama electoral totalmente diferente por otro lado claramente Gustavo Petro logra una cosa histórica para la izquierda que no solo es en temas de votos sino que creo que es la primera vez que un candidato de izquierda que logra congregar a todas esas fuerzas que son muy diversas y que tienen la capacidad siempre de dividirse hoy están muy juntas apoyando a Gustavo Petro y tragándose muchos sapos pues porque esta campaña ha tenido pues digamos la agregación de clanes políticos que hoy por ejemplo el círculo de poder de Petro no tenga absolutamente nada que ver con las bases sindicales con los movimientos sociales sino que lo que estamos viendo es una especie de Petro santismo que creo que nadie lo tenía en su cabeza por ejemplo hace un año cuando esta campaña empezó si sabíamos si sabíamos que Roy y Benedetti estaban ahí pero no sabíamos que su influencia iba a ser tan potente y por otro lado pues nos trae creo que la manifestación de un cansancio que se congrega electoralmente siempre habíamos hablado del cansancio de la gente con la clase política pero esta vez un candidato logra capitalizarlo de manera muy contundente una persona que es prácticamente yo diría un novato en este tema electoral que es Rodolfo Hernández y se saca una votación que es pues espectacular para cualquier persona que se lance la primera vez a la presidencia que son 6 millones de votos yo siento que el tipo de candidatos que hay porque tenemos por un lado un candidato que a mi concepto es una persona muy preparada que lleva muchísimos años en la política que tiene mucho conocimiento del país de lo que quiere un proyecto sólido consolidado muy largo difícil de entender etcétera pero pues una persona seria pero que tiene todo un imaginario detrás que se ha construido por años por parte de muchos sectores políticos donde nos quedamos en frases banales y generales sobre él que tal vez ni lo definen pero pues que es muy fácil con eso atacarlo entonces nos vamos a volver Venezuela guerrillero comunista marxista o sea la gente repite y repite frases y es un personaje pues que obviamente es muy fácil distraer al común con ese tipo de frases y por eso ahí estamos como estamos y podemos caer en ese tipo de cosas pero entonces también tenemos por el otro lado una persona que yo siento que es más que todo una figura creada o sea es un personaje de marketing político muy fuerte que demuestra en muchas ocasiones el desconocimiento del país que tiene que no sabe cómo funciona nada que ni siquiera sabe dónde quedan ciertas ciudades o departamentos del país que lo está grabando un ex gobernador y cree que es un senador mucho es una persona que no tiene ni idea dónde está parada pero que tiene detrás un grupo de comunicación muy fuerte que lo ha posicionado y que por esa razón tal vez está en segunda vuelta pero que no es una persona con la que podamos hablar seriamente de nada o sea no estamos teniendo dos candidatos serios que nos estén ofreciendo de verdad debates sin necesidad de que haya un debate como tal pero debates en diferentes medios reales y fuertes sino que caemos en la frase chistosa en la frase polémica en la grosería en el meme en el sticker en el videito chistoso en tiktok y pues el otro candidato queda también sin sin con quien decir nada serio porque pues estamos hablando de una persona que conoce muy bien el país pero que se enfrenta a otro que lo desconoce y que todo el tiempo le juega a otras cosas donde tú quedas desarmado entonces siento yo que el hecho de que los dos estén en que estén preciso estas dos personas en la segunda vuelta pues hace que hayamos caído en esta dinámica que tal vez con otro tipo de candidatos esto pues estaría sucediendo de otra manera nos trajo que no esperábamos que un señor creciera de abril a mayo de esa forma y eso era algo totalmente inesperado en estas elecciones nos trajo acá una violencia normalizada y evidentemente una política totalmente desconectada de la ciudadanía unas élites políticas y también creo que un país totalmente decepcionado de la política que hace que cale el discurso del outsider político que no lo es y pues una estigmatización de la izquierda que es heredada de hace muchísimos años no por sus programas de gobierno ni por las propuestas que hay sino porque está muy relacionada con la guerra en Colombia y con un conflicto que se prolongó tantos años entonces esa suma de factores más una sociedad que no confía en el otro ni en la otra más una sociedad que tiene dificultad de construir más una sociedad que cree que la religión es más importante que la política 70% versus el 20% pues hacen que estemos viviendo uno de los escenarios más desastrosos en términos de política electoral y de cultura política el cansancio hacia el uribismo definitivamente yo creo que Rodolfo Hernández hace parte como un poco de esta política tradicional aunque él diga que no eventualmente él se vendió con ese discurso y eso caló en las personas pero eso es lo interesante o sea a pesar de que en lo fáctico el candidato representa realmente mucha esa política de la que nos quejamos y la que adolecemos diariamente la gente le compró el discurso y compró también su discurso del cambio y en esa discursividad me parece interesante que FICO se haya quemado o sea porque ahorita tenemos como dos figuras que para bien o para mal sea verdad o no sea verdad las personas identifican de manera distinta la política hegemónica que hemos tenido y eso sin duda representa el cansancio de diferentes poblaciones de diferentes agrupaciones sociales que no solamente en el paro nacional sino a lo largo de su historia se han visto de una o de otra manera atravesados por la política y esa dolencia o esa forma de atravesarse por la política ha llegado al punto de que se han cansado de eso que en algún momento escogieron ¿Cuál va a ser el factor definitivo en estas elecciones? ¿Cuál va a ser esa cosa que va a hacer que la gente vote para un lado o para el otro? Yo creo que cada votante llega a la urna con sus propias expectativas pero yo sí siento digamos que la angustia económica por la que pasa mucha gente es lo que más prominentemente va a influir en el voto que vaya a emitir este domingo si miramos hay tres cosas que en realidad son las prioridades para los colombianos en primer lugar la economía en segundo lugar la corrupción y en tercer lugar la seguridad en estos tres factores yo creo que ambos candidatos tienen un récord debatible hay mucha incertidumbre sin embargo pienso que la economía en últimas y cuánta cuánta percepción de crecimiento de seguridad de inversiones van a tener el país va a ser algo que va a determinar para mucha gente su voto Yo creo que ya están las cartas echadas las personas que van a votar por Petro lo tienen definido desde antes de la segunda vuelta las personas que van a votar por Rodolfo creo que lo tienen decidido y hay un grupo de indecisos que no sabemos porque comportamentalmente no sabemos cómo la gente va a ir a votar pero hay un grupo de indecisos que si bien votaron por Rodolfo Hernández en la primera vuelta en contra del uribismo en contra de los partidos políticos no sé realmente si vayan a seguir con Rodolfo hasta el final por eso también es muy interesante que aunque matemáticamente las cuentas que se hacían el domingo el domingo 29 de mayo de claro Rodolfo va a coger los votos del uribismo o los votos de Federico Gutiérrez y los votos de él y le va a ganar a Petro en segunda esos cálculos ya no parecen ser tan interesantes ahora o tan absolutos porque pues lo que vimos en las últimas encuestas hasta la semana pasada que las pudimos ver es que se seguían en un empate técnico entonces siento que es ahí en esa franja de personas que votaron por el candidato Hernández y no están tan seguros de votar ahora por él es donde va a haber un factor determinante yo creo que otro factor puede ser pero esto ya es externo a la votación o al votante es cómo se vaya a comportar por ejemplo registraduría cómo se vaya a comportar la fuerza pública cómo se va a comportar ciertos sectores sociales si están conformes o no con el resultado eso yo creo que puede ser como un factor determinante del domingo pues vea yo creo que el factor determinante es hasta dónde ese agotamiento se traduce en ni siquiera ir a votar o no votar por ninguno de los dos o si se moviliza más a la gente mirando las encuestas yo no sé si usted vio la encuesta que salió de Jan Haas el sábado pasado que salía rara diferente a todas las demás que salía Petro 45 Hernández 35 me puse a mirar a ver por qué salía tan distinta a las otras y lo que encontré es que por la manera en como Jan Haas pregunta básicamente la gente que no está tan segura de votar en Jan Haas sale como indeciso de hecho si usted ve allá el voto en blanco más los indecisos suman el 20% que es muy alto en las otras encuestas suman mucho menos entonces mucha gente que en realidad no está tan segura dice ahí no sé y primero y después dicen por quién van a votar y ahí lo que se muestra es que hay un voto más incierto más indeciso menos fijo digamos por Rodolfo Hernández en cambio el voto por Petro es un voto mucho más decidido militante si uno quiere más claro y eso tiene sentido es que Rodolfo Hernández lo conoce la gente hace un mes o dos meses en cambio a Petro hace años entonces el voto petrista es un voto es un voto que es más difícil que se reduzca es un voto que también es más difícil que crezca en cambio el de Rodolfo es un voto incierto entonces si menos gente sale a votar o más gente se aburre de todo y siente que Rodolfo es otro de esos corruptos y bla 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 seguramente gana Petro en cambio si la gente dice no 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 hay que salir a votar y tal seguramente le va mejor es a Rodolfo Hernández entonces yo creo que en eso se definirá acá se están jugando dos cosas uno el petrismo claramente recoge buena parte de ese antipetrismo y es una fuerza electoral que lo impulsa pero por otro lado ver si un candidato con una campaña muy básica con tres frases con una campaña arrolladoramente potente en redes sociales logra ser presidente sin tener las formas del Estado creo que esas son las dos disputas que tenemos en este momento también creo que lo que está pasando en este momento es que Colombia está tratando de construir una agenda y está todavía muy perdida estamos muy perdidos como país en la construcción de esa agenda entonces por eso tenemos un escenario electoral profundamente raro que para nosotros pues no estábamos acostumbrados a no saber o tener como una idea de uno poder prepararse psicológicamente de quién iba a ser el presidente en este momento creo que nadie nadie con certeza puede decir el presidente de Colombia se llama Pepito y eso creo que es lo que está pasando ahora y lo que se nos vienen pues son probablemente cuatro años muy difíciles para mí debería debería ser el factor determinante que salgan tanto las mujeres como los jóvenes en general a ser una fuerza de votación gigante y que cambie mucho el panorama que yo estoy viendo ese debería ser el problema es que nosotros en Colombia culturalmente pues siempre tenemos un pequeño porcentaje de jóvenes participando que es la gran crítica que siempre le hacen a la juventud como para marchar sí pero para votar no y aunque es como lo que yo deseo que de verdad salgan muchos jóvenes que creo que en su mayoría no estarían identificados con Rodolfo Hernández pues se vuelvan una fuerza determinante y que terminen pues definiendo bien cuál va a ser el presidente pero también hay un grupo grande de gente que va a ser ese punto y medio que va a generar que la persona que llegue llegue por muy poquitos votos y termine ganando que es ese grupo del voto en blanco que cada vez lo siento un poco más fuerte porque con todo lo que hemos vivido estas dos últimas bueno especialmente estas dos últimas semanas la inconformidad hacia los dos candidatos ha crecido mucho y va a haber mucha gente que así les digan que el voto en blanco no sirve y que el voto en blanco es para que gane uno o el otro van a terminar saliendo a decir no queremos nada de estos dos y no necesariamente van a ser personas que votan en blanco por Fajardo o por Robledo sino porque de verdad las dos figuras que hay no los representa y hay mucha gente que se siente ya muy agotada también con todo lo que se ha generado alrededor de ellos que va a terminar siendo esos votos que le faltaron a uno o al otro para ganar a mí el tema de que el voto de las mujeres va a ser determinante yo creo que eso también es una narrativa que viene desde Chile en las encuestas no se puede ver la diferencia por ejemplo en estratos sociales de cuál va a ser el voto de las mujeres creció el voto en blanco y la decisión de voto de las mujeres de votar en blanco si bien en Chile para Boric si fue determinante el voto de las mujeres yo creo que aquí lo que sucedió con lo que logró capturar Rodolfo en su momento de la votación de las mujeres representa una sociedad pues es un espejo de Colombia y es un espejo de las mujeres que quieren permanecer y tener un estatus quo en el hogar y eso no está mal yo creo que eso responde a una cultura patriarcal heredada y a una cultura pues que lleva miles de años enquistada preocupa mucho por ejemplo que van a salir a votar los estratos los estratos que más van a votar son los estratos 4, 5 y 6 que son estratos que seguramente se sienten mucho más aterrados frente a un cambio de proyecto político votan menos los jóvenes y votan más los adultos es decir vamos a tener un país que va a tener la votación de gente adulta y de gente adulta mayor mientras la juventud que es el casi el 55% dice que no saldría a votar o que definitivamente saldría a votar perdón al siguiente día entonces creo que aquí va a ser determinante uno el voto de la juventud o sea si ese 50% logra crecer va a lograr movilizarse porque la juventud y digamos eso lo vimos en el estallido y en el paro nacional está a favor de un cambio y un cambio que pues no va a lograr producir tampoco Petro en cuatro años ni el Congreso de la República que se viene pero si es un voto mucho más progresista las mujeres también serán determinantes en estas votaciones las mujeres jóvenes y el censo electoral pues que tenemos nosotras y las mujeres de las principales ciudades y los jóvenes de las principales ciudades entonces pues creo que ese es el panorama y esas son como las determinantes creo que las redes sociales sin duda como ver a un Gustavo Petro en segunda vuelta sin tarima pública con un cierre de campaña muy sigiloso muy callado con costos pues no tan grandes como el cierre que tuvo en Bogotá en primera vuelta demuestra que ahorita se focalizaron en redes sociales y eso no es de gratis creo que ese factor determinante ha sido que estos últimos días justamente semana medios alternativos las propias campañas se han metido muy fuerte a las redes sociales para generar un impacto y para cambiar en esta semana que es la más crucial la visión de las personas ya que la calle parece no ser tan potente ni tan fuerte ni tan amigable con los públicos políticos entonces sin duda eso creo que Colombia en estas elecciones particularmente demostró que las redes sociales ocupan el papel prioritario vemos un Gustavo Petro mucho más en las redes sociales un Rodolfo Hernández que llegó a segunda vuelta por el impulso también de las redes sociales y vemos también una ciudadanía unos activistas unos líderes sociales que siguen en redes sociales tratando de generar como mayor impacto para poder convencer a esas personas que son indecisas o que nunca en la vida han salido a votar ¿se sienten capaces de hacer una predicción cada uno cada una de ustedes? yo creo que Rodolfo Hernández va a ganar por un margen muy cerrado porque considero que hay un voto en blanco muy grande en las encuestas en la primera vuelta solo hubo un 1.7 de personas que votaron en blanco están en este momento encuestando entre 5 y 13% las personas que dicen que van a votar en blanco pero yo creo que hay un gran porcentaje de esas personas que tienen un voto avergonzante hacia Rodolfo porque son personas que no van a admitir al ser encuestados que van a votar por una persona que pondría en jaque a las instituciones ha expresado cosas machistas en el pasado ha sido xenófobo en algunas de sus actuaciones todas esas cosas están en su mente pero además de eso no votaron por Petro y les disgusta Gustavo Petro y la gente que lo rodean entonces van a votar por Rodolfo Hernández y yo creo que ese voto en blanco avergonzante va a ser la diferencia entre los dos yo creo que la diferencia entre el primero y el segundo va a ser máximo de 500 mil votos puede ser mucho menor y yo creo que va a ganar Petro por ese margen no me atrevo a predecir quién va a ganar máximo me atrevo a decir que el que gane no va a ganar me sorprendería que fueran más de 500 mil votos y no veo ningún escenario donde sea más de un millón de votos y eso seguramente va a ser que inclusive puede que cerremos el domingo y lleguemos al lunes sin tener claro quién es el presidente o sin que el que pierda haya aceptado la derrota cosa que no tiene precedentes en Colombia y que nos plantea unas preguntas para la próxima semana que nos agote más digamos como siempre las hemos hecho yo creo que va a ganar Rodolfo Hernández con una diferencia muy pequeña de unos 200 mil votos y esa es la predicción que yo hago sin meter mi deseo y mi corazón porque creo que ya eso lo hemos podido manifestar en otros espacios manteniendo lo que siempre hemos dicho y es que estas han sido unas elecciones raras en las que acertar ha sido bien difícil una parte de mí dice no quiero ni siquiera imaginarme que va a pasar como que me levante el martes porque el lunes siento que va a ser un día muy pesado pero la verdad sinceramente y quiero estar equivocada creo que va a ganar Rodolfo Hernández por una diferencia muy pequeña y creo eso porque este país aunque para mí y me lo sueño necesita otra visión otro cambio una manera distinta de hacer las cosas donde estén incluidos muchos grupos y personas y sectores del país que han estado excluidos por años todavía nos gana el miedo al cambio nos gana el miedo a volvernos cualquier cosa que nos digan le tiene la gente mucho miedo mucha gente le tiene miedo a lo que representa Gustavo Petro y ese conservatismo ese bodo que tenemos como de tantos años de historia va a pesar un poco más y va a terminar pues subiendo a este señor que tenemos como segundo candidato no no me atrevo a hacerla me gustaría mi corazón dice y desea que Gustavo Petro sea presidente no porque crea que sea el mejor el santo creo que si escuchan este podcast todos tenemos críticas a Gustavo Petro pero creo que como dijo en algún momento el congresista del partido liberal sin duda es la opción más adecuada en este contexto la que más creo que protege la institucionalidad curiosamente y la que sin duda recoge muchas demandas sociales me apuestas a Gustavo Petro no lo oigo con la certeza ni con la firmeza que muchos dicen como de ganar pero si desearía y espero que la futurología me esa es el punto por último y creo que esto termina siendo la pregunta del millones hay garantías hay garantías electorales para la segunda vuelta yo creería que sí si usted pone a mirar en la primera vuelta la diferencia entre el escrutinio y el preconteo fue de 0,1% una diferencia de menos de 20.000 votos entre el resultado que se anunció esa noche y el resultado final al mirar todas las mesas con las discusiones que pueda haber en los E14 etcétera 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 la diferencia fue de menos de 20.000 votos entonces si la diferencia es de entre 100.000 o 200.000 votos en esta segunda vuelta yo creo que no hay una forma de disputar el resultado electoral si es un resultado mucho más cerrado pues aquí lo que va a pasar es un campo incierto de contar de demandas en cada mesa etcétera etcétera pero garantías para que la elección se lleve pacíficamente si hay lo que a mí no me gusta es que esta elección el viernes fue un día sin IVA el lunes es festivo y eso también pasó durante las elecciones al congreso que fue día sin IVA y las elecciones pasadas del 29 de mayo también fueron en un puente yo creo que aquí el gobierno trató de meter mano todavía no sé cuál va a ser el efecto del día sin IVA y el puente en esta segunda vuelta y espero que algún día algún economista o algún estadístico haga un análisis de eso porque sí me parece súper sospechoso y es algo que me genera indignación yo creo que la situación en la que estábamos en marzo con las consultas y con el congreso es diferente a la que hay en este momento en términos de la registraduría nacional creo que el registrador entendió al menos políticamente que tenía que cerrar la boca y trabajar hacer los cambios para volver a tener ciertas garantías es decir tener jurados de votación capacitados hacer un E14 sencillo entregar los resultados en tiempos normales como se venían entregando tener una plataforma sencilla para subirlos la información de votos y si tú ves desde marzo hasta mayo el día de las votaciones en mayo salieron los resultados bastante rápido hubo una comprensión de los votos los candidatos aceptaron los resultados pero de todas maneras las voces de por ejemplo Gustavo Petro o sectores del pacto histórico que insisten en que no hay garantías siento que si generan un malestar y una sensación de que esto como vienen diciéndolo y como Petro lo viene diciendo desde hace 11 años se van a robar las elecciones y yo siento que eso empieza a dar ruidos que no son que no deberían ser sanos o no deberían ser necesarios a estas alturas viendo toda la tensión que hay entre votantes entre campañas entre políticos para recibir los resultados de forma tranquila todavía es una incógnita si Gustavo Petro va a aceptar o no los resultados si estos resultados no son a su favor y creo que eso le quita muchas garantías a un proceso que debería ser lo más tranquilo y transparente sobre todo por la magnitud de cambio que vamos a tener y creo que hay otra cosa sobre el tema de garantías sobre el tema de orden público y es que ha habido un ambiente muy extraño desde el jueves cuando la policía comenzó a detener a personas que ellos llaman entre comillas de la primera línea como si si como si fuera una sola cosa como si esto fuera lineal como si fuera una banda criminal porque se está tratando de esa forma y no personas que salieron a marchar que hubo infiltrados claro que hubo pero que esas fueran la mayoría la reportería y la misma fiscalía ha demostrado que no hay una línea de mando ni nada de eso y yo siento que eso enrarece mucho el panorama sobre todo ante la posibilidad de que los resultados no sean los que la gente que salió a marchar quiere que sean entonces yo siento que eso también le pone otro ingrediente muy complicado a lo que vaya a suceder el domingo 19 a las 8 de la noche cuando ya tengamos un ganador y si ese ganador no es Gustavo Petro creo que eso es parte del cóctel de tensión sobre todo si hay o no hay garantías depende que entienda uno por qué da garantías yo tiendo a creer que más sí que no qué quiero decir con eso hacer un fraude a escala grande de millones de votos eso es muy difícil porque hay muchos partícipes en un proceso electoral y así está pensado eso no quiere decir que esté 100% blindado y es muy difícil que lo esté y es una lástima además que la registraduría no haya permitido o no haya logrado entregar el espacio para una auditoría internacional de uno de los softwares pero también siento que hay como una discusión a partir de de la ignorancia quizás y de la desconfianza de que entonces ya es seguro que van a hacer trampa con un software hoy una amiga me mandaba unos videos de un uribista curiosamente de la derecha y no de la izquierda que trataba de probar cómo habían hecho fraude en el software del preconteo y partía de una cantidad de desconocimientos de cómo funciona el esquema de qué es el escrutinio de que hay más de un software que es muy complejo de entender eso es verdad pero que si uno va a hacer una acusación de esas dimensiones tendría por lo menos que tenerlo claro entonces yo creo que si hay más garantías de las que no hay pero hay una desconfianza tal que igual es muy fácil que haya un ruido muy grande quiero plantear estos escenarios porque creo que este es el más delicado de los debates que tenemos en estos momentos a puertas de las elecciones es claro que hubo irregularidades serias y muy complicadas en todo el proceso electoral que no se resolvieron los organismos de control nosotros desde la fundación paz y reconciliación constituimos una alianza para la abeduría electoral con otras dos organizaciones el instituto de anticorrupción en el instituto de política abierta y mostramos durante estos meses de hecho desde diciembre desde el 13 de diciembre cuando se cerraron las inscripciones de candidatos a congreso que había muchas irregularidades el proceso de inscripción de cédulas tuvo problemas no hubo digamos revisión de los software electorales todo este tema de Indra que pasó muy de agache pero quienes estamos en este tema pues sabemos que hubo muchos ruidos alrededor de la contratación de esa empresa no se obedeció por ejemplo el mandato del consejo de estado de comprar un software propio producto de una sentencia que mostró que en efecto hubo alteración de los resultados electorales en 2014 que le quitó tres curules al partido mira y solo hasta cuatro años después pudieron recuperarlas entonces yo creo que decir que todo ha sido perfecto es mentira porque nosotros hemos mostrado con suficientes evidencias que irregularidades en el proceso electoral hubo muchas claramente esa diferencia entre el preconteo y el escrutinio que hubo en marzo pues mostró que en efecto había problemas en esa parte del preconteo y tan grandes que tuvimos más o menos cinco curules en disputa que cambiaron entre lo que como quedó supuestamente conformado el congreso en marzo y como finalmente quedó quedó conformado de hecho hasta hace muy poco todavía había diez departamentos con curules en la cámara de representantes en disputas legales entonces creo que lo primero es decir que irregularidades hubo que no se contestaron de la manera suficiente también hay que decir que en primera vuelta pues la registraduría no fue noticia lo cual fue bueno porque hubo suficiente confianza en los resultados ningún candidato dijo que había alguna idea o algún rumor de fraude y lo cual es bueno pero claro que el problema que tenemos frente a que en efecto hubo irregularidades que los organismos de control no actuaron en este panorama tan cerrado es que ambos candidatos pueden tanto como estrategia política como con antecedentes ciertos decir que en Colombia los ruidos de fraude no son una idea loca de alguien que esté en contra de la registraduría o de las instituciones y creo que eso es lo que está ambientando un panorama muy peligroso en el que pues yo particularmente espero que se tome con calma lo que pase el domingo y espero se lo he ido a Gustavo Petro y me parece una posición muy sensata y es decir vamos a utilizar las vías jurídicas y los procedimientos a los que tenemos derecho para pelear si hay si hay razones para hacerlo ¿sí? A mí por todo lo que me han enseñado en la universidad por respetando mucho mi título de politóloga pues en principio siempre creo en la fuerza de las instituciones y en que las instituciones no necesariamente son o se definen por la persona que las lidera y entonces quisiera creer que la registraduría así como nos demostró en primera vuelta que hubo en su mayoría garantías pues va a lograr que en segunda vuelta también se garantice para esto también es muy importante que las dos campañas pues tengan un buen número de testigos electorales estoy seguramente segura que el pacto tiene muchísimo más organización y mucho más en cuenta de eso para garantizar que no pase nada extraordinario que siempre va a pasar ¿no? o sea un sistema hecho por humanos va a tener fallas va a tener errores va a tener polémicas problemáticas en esto también siento que debemos como ciudadanía ser súper rigurosos y serios en no ponernos a compartir un montón de información que vayamos viendo porque hay mucha gente que también desea que haya esa desinformación y esas ganas de sentir que nos están robando entonces seamos muy responsables con lo que vamos a compartir porque vi mucha desinformación después de primera vuelta donde se inventaban que en ciertas regiones X candidato ha ganado el mismo número de votos y uno entraba a la registraduría y eso no era cierto entonces hasta los medios tradicionales caen en ese juego y sería muy bueno que seamos muy responsables en esto porque la cercanía de votos entre los dos candidatos va a generar también que cualquiera de las dos candidaturas salga a decir que los robaron ya es algo que están diciendo los dos candidatos lo han dicho en diferentes escenarios que no creen que haya garantías que no saben qué va a pasar porque siempre está como ese hilo de duda ahí presente entonces como ciudadanos tenemos que ser súper responsables de no compartir desinformación y ser muy serios con lo que vamos a ir diciendo pero creo que hay garantías existe la posibilidad de tener los testigos electorales y fallas que hubo con el tema de la auditoría internacional etcétera pero pues digamos que bajo las circunstancias que tenemos actualmente está ya que después de 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 las elecciones existan muchísimas evidencias como pasó en las elecciones de marzo que hubo cosas que estaban mal que se terminaron perdiendo votos pues eso seguro nos daremos cuenta y ahí ojalá haya respuestas efectivas de parte del gobierno que también ese sí es el que me preocupa el gobierno nacional como que no no ha sido muy poco neutral con las dos candidaturas entonces esperemos que lo poco mucho que pueda hacer Iván Duque en los meses que le quedan sean por lo menos respetar y garantizar que la persona que llegue se sienta de verdad respaldada por las instituciones y lo mismo la persona que perdió bueno yo creo que el cambio de software de la registraduría el error que viene de la registraduría la presencia de grupos armados lo que sucedió por ejemplo ayer con la captura de primeras líneas en Colombia demuestra que por lo menos en ese caso no hay garantías y no hay garantías para los electores ni las electoras que también son las personas de la primera línea yo creo que no hay garantías tampoco en un país y o sea no hay ninguna garantía electoral si no se acata lo que el tribunal ha pedido y es que haya un debate presidencial y que un candidato ponga condiciones pues entonces nos dice que las garantías cuáles son frente a unas elecciones de tanta incertidumbre yo creo que hay un montón de observadores internacionales que vienen o sea de hecho estoy llegando a ese espacio a hablar con algunos de ellos y es impresionante la cantidad de gente que está acá para acompañar estas elecciones pero el riesgo de fraude siempre existe en Colombia y hace parte de la cultura política y es algo que no se puede eliminar pero pues igual con fraude o no la diferencia va a ser muy chiquita o sea Caballero dice que la diferencia puede ser de 360 mil votos que eso es o sea un tema de gobernabilidad complejo pues garantías creo que es importante confiar en la institucionalidad porque es lo único que nos queda es decir en Colombia tenemos un montón de problemáticas a nivel de corrupción obviamente de un montón de variables que no me alcanzaría este podcast para decir pero sin duda creo que sí es importante que incentivemos a los votantes a creer en la institucionalidad porque cuando les quitamos esa esperanza muchos de Tajo ni siquiera van a votar ahora es innegable que el gobierno nacional se ha metido a hacer campaña política que están persiguiendo a las personas que fueron primera línea días antes de las elecciones demuestran que las personas que generaron cierto tipo de activismo social cierto tipo como de movilización social en este momento están siendo reprimidas a fin de mandar un mensaje a las comunidades de generar miedo las personas que estamos en redes sociales haciendo activismo y tenemos pues cierto tipo de audiencias también estamos siendo perseguidas estamos siendo reprimidas de manera digital como por ejemplo bajándonos las cuentas que es un trabajo que nos ha costado a muchos meses a otros años y sin duda eso es algo que hay que reconocer pero no es dibuja que en este momento pues es lo que nos queda nos queda una registraduría que a pesar de que en congreso demostró que tiene falencias en primera vuelta hizo correcciones y esperemos que en segunda vuelta facilite que podamos hacer veeduría que podamos hacer un seguimiento y que podamos sobre todo pues proteger esos votos que para los que protegemos la democracia son lo más sagrado que podemos tener Sergio, Tatiana, Juan Esteban, Daniela, Claudia, Jessica, Juliana muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias por hacer una vez más sus apuestas y sus análisis perfecto Santiago muchísimas gracias y bueno vamos a seguir viviendo y trabajando por un país mejor desde hoy hacia adelante independiente del resultado del domingo yo creo que si ya sea una u otra cosa pues aquí seguiremos eso sí pues el país sigue resistiendo que creo que eso es como lo importante de resaltar pase lo que pase el domingo Colombia es mucho más que un presidente y creo que y creo que eso sí es como clave siempre recordarlo de a lo que sea pues nos tocará enfrentarnos o nos tocará vivirlo así que así el martes voy a estar acá vamos a ver si se logramos y a ver si llegamos hasta el martes no Santiago a ti muchas gracias por la invitación esta experiencia ha sido maravillosa y pues yo espero que gane el candidato que genuinamente tenga más votos es la elección de la gente hay que respetarla y pues acá seguiremos trabajando por Colombia seguro que sí a ver qué cara tenemos ese día bueno Santiago muchísimas gracias por invitarnos espero que nos podamos ver el martes con un resultado positivo para el país para el cambio que estamos buscando y que la incertidumbre por fin se termine y se termine este miedo que tenemos todos todas y todes a ti Santiago esperemos a ver qué pasa pasamos esta sección que ya hemos instituido para las elecciones de resultadología o futurología y resultadología y seguimos obviamente con temas electorales como bien lo dijeron nuestros y nuestras analistas hay un clima enrarecido existe obviamente el clamor para que los resultados en la medida en que vayan apareciendo y si están todas las garantías pues se acepten pero la pregunta sigue siendo esa hay garantías existen garantías como se está forjando el camino hacia la segunda vuelta para eso se encuentra con nosotros para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros el magistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez único magistrado del CNE puesto por los partidos alternativos magistrado Pérez bienvenido a Capital Político muy buenos días Santiago muy buenos días para toda la audiencia bueno cuénteme por favor en qué estamos en este momento hay garantías electorales la gente puede salir a votar tranquila cómo cómo va a ser el tinglado pues para que esto ocurra sí por supuesto que hay hay garantías y la población puede estar tranquila las dos campañas políticas están acreditando a todos sus testigos y hay una revisión en curso de auditoría por parte de la Fiscalía General por orden del fiscal tercero delegado ante el Tribunal Superior de Cali sobre los software de los que de lo que tanto se ha hablado que permite pues establecer preventivamente que esos software no serán manipulados el resultado de estos análisis cuándo se pueden ver cuándo se van a tener bueno eso hace parte de la de la reserva sumarial pero pues todos los actores del proceso ya conocen que se está desarrollando esa esa tarea así que si alguien tenía la intención de cometer un fraude sobre esos software pues no lo hará así que esta es una una garantía esencial y yo quiero pues también manifestar que desde las dos campañas se ha sido claro en que la jornada del domingo tiene que ser una fiesta democrática que la población salga dar masivamente que se venza esa abstención de más de 18 millones de personas que no votaron el 29 de mayo y que voten en conciencia voten sin miedo voten con libertad voten informadamente hay dos candidatos estudien sus hojas de vida hay dos propuestas electorales estudien sus programas pero voten voten y voten en conciencia la democracia les pertenece y la democracia tiene que ver con su vida diaria y la de sus familias ¿a qué se debe las muchas voces que hablan sobre fraude? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué se está rumorando tanto? ¿por qué este rumrum sigue presente a pesar de que en la primera vuelta no parecía haber ningún problema? bueno tiene que ver con la con la posibilidad de que los algoritmos que se utilizan en los software puedan llegar a ser manipulados y esto pues en particular porque no se le ha permitido a los auditores de las campañas auditar el código fuente del software cronos que es el que utiliza Disproel la unión temporal pero esa dificultad pues se supera con la presencia de la Fiscalía General de la Nación y esta orden de trabajo del fiscal tercer delegado del Tribunal Superior de Cali de alguna manera si existe una cortapisa para la desconfianza sí es decir porque pues obviamente cuando y esto no lo digo yo desde mi propia posición sino simplemente desde la manera en que entiendo que se percibe y es como cuando algo es una conspiración todo es una conspiración ¿no? entonces es la Fiscalía un ente idóneo en este caso para revisar son ojos suficientes bueno la Fiscalía ya en el pasado hizo una gestión muy importante en cumplimiento del fallo del caso Mira en el Consejo de Estado tres senadores electos habían perdido la personería jurídica finalmente luego de la investigación realizada por el Consejo de Estado con colaboración del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía pues se pudo corroborar que los software habían sido manipulados para desconocer los votos que había sacado el partido Mira así que por supuesto que hay razón para desconfiar pero lo que yo les quiero dar es la certeza de que con la labor de la orden de trabajo de este fiscal más la labor que deben cumplir los testigos electorales que pueden fotografiar los tres cuerpos del E14 que es muy importante finalmente la comparación entre el desarrollo que hacen los software y la realidad de la voluntad ciudadana expresada en las urnas así que pues la responsabilidad que tienen los testigos electorales es inmensa y la responsabilidad que tiene también la población colombiana los más de 39 millones de personas que están habilitadas para votar para que vayan masivamente a las urnas por último el otro ingrediente que está enrareciendo el ambiente magistrado es la detención arbitraria de muchas personas tenidas por miembros de las primeras líneas esto cuando me parece que es perfectamente claro pues que eso no es un cuerpo unificado que no se trata de una primera línea una especie de circunscripción nacional entonces ¿qué está pasando ahí? ¿será que eso añade al clima de tensión? ¿qué pedir para que estas cosas no ocurran justo cuando estamos en camino a elecciones? bueno yo lo he denunciado el general Vargas tiene una inmensa responsabilidad sobre esto porque ¿cómo es posible que a tres días de las elecciones cuando se acusa a estos jóvenes de presuntos hechos delictivos que sucedieron hace más de un año que a tres días de las elecciones vengan a producirse esta ola de arrestos y esto indudablemente pues tiene un propósito político y por eso yo lo he denunciado y lo denunciaré hoy en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral eso tiene que tener consecuencias disciplinarias no puede utilizarse la fuerza pública definir la balanza política a favor o en contra de nadie en un proceso electoral perfecto pues magistrado Pérez le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros y de aceptar nuestra invitación esperamos entonces que sean unas elecciones tranquilas con mucho gusto Santiago un muy buen día para ti para toda la audiencia dentro del clima enrarecido de estos días previos a las elecciones ha empezado a pasar algo que ya venía pasando pero que no habíamos vuelto a ver y es que se ha hecho una serie de detenciones arbitrarias allanamientos ilegales y persecuciones a miembros de la primera línea y de los escudos azules dos colectivos desarticulados que no están organizados de ninguna manera que no pertenecen a un movimiento que simplemente obedecieron a las necesidades de sobre todo los y las jóvenes que se manifestaban durante el paro nacional hay una serie de narrativas construidas en torno a la presencia de los escudos azules y de la primera línea pero la mayoría de estas persecuciones como bien lo ha dicho también la fiscalía que no ha tenido pruebas para judicializar a la gran mayoría de la gente detenida en medio de las movilizaciones ni en los días posteriores a ellas no se trata de ningún tipo de organización mucho menos una organización de tipo criminal porque organizaciones existen muchas esto enrarece el clima porque dentro de los muchos rumores que hay de que es posible que exista un fraude electoral pues entonces existe también el rumor de que de ser ese el caso va a haber una movilización social como nada de esto se sabe si es cierto de nada de esto existen pruebas de ningún tipo pues lo que está haciendo la policía y la fuerza pública es responder a un rumor de la misma manera como se respondería a una acusación seria de cualquier tipo nosotros queremos averiguar qué es lo que pasa y por eso se encuentra con nosotros Simona de Escudos Azules que en su cuenta de Twitter estuvo denunciando estas detenciones arbitrarias Simona bienvenida a Capital Político muchas gracias por aceptar esta invitación buenas tardes es un gusto estar en este espacio cuénteme qué es lo que está pasando usted hace unas denuncias de detenciones arbitrarias cuántas son en dónde han sido los casos más notorios qué es lo que está pasando bueno lo que está pasando en este momento es que nos encontramos en un ambiente de estigmatización y persecución hacia las juventudes colombianas que hicieron parte activa del gran paro nacional del dos mil veintiuno nosotros el año pasado culminamos con doscientos cincuenta jóvenes que terminaron en prisión solo por haberse manifestado este año lo que ha sucedido es que previo a la segunda vuelta electoral de presidencia nos encontramos con las declaraciones del general vargas de la policía nacional diciendo que van a capturar a los jóvenes evitando cualquier clima de manifestación que se dé por los resultados electorales esto que aconteció en este momento tenemos cincuenta y cuatro jóvenes capturados muchos de la zona de cali y también de bucaramanga y tenemos fuertes indicios de que en bogotá también se van a ver una serie de capturas uno de los miembros de nuestro colectivo el día de ayer sufrió intimidación fuerte por parte de agentes de la Sijin que fueron hacia su casa verificaron que fuera el lugar de residencia al no encontrarlo allí lo llamaron a su número de celular privado le verificaron la dirección y esto es previo a un allanamiento que realiza estas entidades policiales también hemos registrado con algunos miembros del colectivo que hay seguimientos de agentes de la Sijin ¿de dónde viene la percepción de que la primera línea va a movilizarse ahorita en la jornada electoral? Bueno esta percepción empezó a ser tergiversada por los medios de comunicación debido a unas declaraciones que dio la joven Sofía Petro en medios de comunicación en los que se refería a un posible estallido social si seguían dándose las condiciones de pobreza en Colombia esto fue tergiversado dijeron que los jóvenes de la primera línea estaban listos por si Petro no quedaba en la presidencia para hacer un estallido social y esto es completamente absurdo porque no se han dado declaraciones esto lo repito muy empáticamente de los jóvenes de primera línea que no se vayan a respetar las elecciones ni la voluntad democrática del pueblo ¿ustedes qué tipo de defensa tienen frente a este tipo de acciones de la fuerza pública? Bueno a nivel nacional ¿qué es lo que está sucediendo? hay muchas organizaciones de derechos humanos que tienen puesta la lupa en todas estas capturas de jóvenes como es el comité de presos políticos también como es el equipo jurídico de los pueblos que apoyan estas detenciones que apoyan a los jóvenes y las familias que sufren esto nosotros puntualmente el año pasado colocamos una serie de denuncias de toda la serie de seguimientos que hemos tenido en la CIDH en la Corte Interamericana pidiendo por favor que nos protegeran porque ya tenemos una serie de abusos por parte de esta entidad policial y de seguimientos hacia miembros de nuestro colectivo nosotros colocamos esto en la CIDH el año pasado y tenemos obviamente el apoyo de diferentes organizaciones que han estado a lo largo trabajando con nosotros como Escudos Azules como es el bloque de víctimas de la Policía Nacional como son diferentes organizaciones de derechos humanos como la Fundación Media Erika el Congreso de los Pueblos el Comité de Presos Políticos estas organizaciones pues respaldan nuestro derecho legítimo de manifestarnos siendo que no tienen ninguna razón real ni de peso para detenerlos ni para perseguirlos y de cara a las elecciones ¿qué está pasando con quienes son detenidos? ¿cuánto tiempo los mantienen en esa retención? ¿qué les están haciendo? ¿les dan alguna razón más allá de lo que dijo el general Vargas acerca de por qué terminan siendo detenidos por la fuerza pública? bueno, lo que ha pasado en estos casos es que son procesos en los que desgastan mucho a los jóvenes podemos ver ejemplos digamos con las capturas que se dieron el año pasado y que en este momento se encuentran afrontando este proceso en libertad los jóvenes de Boyaca fue un proceso en el que se demoraron por lo menos 15 días hasta tener su primera audiencia preliminar es decir son procesos en los que desgastan a las jóvenes y las jóvenes ellos denuncian que los dejaron sin alimentación que los trasladaron de un momento a otro porque hicieron plantones simbólicos frente al lugar en el que estaban detenidos entonces los llevaron hasta Tunja siendo que los habían detenido en otras partes que a la hora de detenerlos el despliegue policial y de las fuerzas fue completamente absurdo llegan a sus casas y las violentan y en este momento lo que estamos viendo digamos con las capturas es que se están dando a las 4 de la mañana que llegan tumban las puertas se llevan a los jóvenes completamente arrastrados son muy fuertes digamos lo que puedo denunciar en este momento puntualmente es que digamos los 9 jóvenes que fueron capturados el día 15 de junio entraron en huelga de hambre y en este momento llevan 27 horas en huelga de hambre ¿qué respuesta han dado a la huelga de hambre? ¿algún tipo de pronunciamiento por parte de alguien? no, no no se ha mencionado nada y ellos desde que fueron detenidos hicieron una carta pública en la que dijeron vamos a entrar en huelga de hambre ¿qué necesitan? ¿qué hacer? ¿qué está haciendo falta para poder ejercer pues bueno una defensa del legítimo derecho a la protesta del derecho al debido proceso toda la cantidad de derechos fundamentales que se están violando en estos casos? bueno yo creería que lo primero que debería pasar es que las órdenes de arresto y de allanamiento se den en los horarios establecidos y que no se den de forma violenta es decir nosotros nos manifestamos en el paro nacional no somos delincuentes no es necesario que lleguen a tumbar las puertas de nuestras casas a amedrantar a nuestros familiares a violentar nuestros hogares para retenernos acá se evidencia un exceso abusivo de la policía digamos podemos comprobar el caso de uno de los jóvenes que se presentó voluntariamente un defensor de derechos humanos que se presentó acá en Bogotá en la fiscalía esta semana porque se habían dicho que tenía orden de captura y él decidió ir a presentarse porque ser defensor de derechos humanos no es un delito y le dijeron no existe ninguna orden de captura tan pronto salió de este espacio salió un funcionario de la fiscalía diciendo ups nos equivocamos y si había orden de captura y no lo llevamos decir no es necesario nosotros no somos delincuentes nosotros lo que decidimos fue salir a ejercer nuestro derecho constitucional a manifestarnos en una democracia lo siguiente que debería haber es como que se pueda tener todo el respaldo de organismos de defensores de derechos humanos que nos acompañen en este momento en estas detenciones porque es lo que se evidencia que en muchos casos existe violencia física y psicológica contra los manifestantes digamos una de las cosas que denunciaban los compañeros en Paipa antes de que se dieran las audiencias les entran comida mojada no los dejan tomar el sol los mandan a la URI la URI en este momento tiene hacinamiento es decir se nos deben dar las condiciones dignas mientras se tienen los procesos debidos y también denunciar algo y es que digamos así se decida que el proceso se va a afrontar en casa por cárcel esto es una restricción a nuestra libertad bueno y en el plano ideal es que lo que lo que pasa con el plano ideal es que ya existe una tutela o sea ya existe un fallo de tutela que busca obligar a que se respete el derecho a la protesta entonces pues que se cumplan las leyes en el plano ideal acá en Colombia es que cumplan los fallos constitucionales que existen para la protección de los derechos humanos y también creo que hay algo importante que debería estar pasando y es que la figura de preso político no existe en las cárceles es decir nos terminan arrestando por delitos como delincuencia común y pues un joven que se estuvo manifestando como defensor de derechos humanos que se encuentra en un patio en el que peligra su vida es muy fuerte también entonces creo que es necesario también tipificar este delito nuevamente para hablar de que tenemos presos políticos y presas políticas en Colombia bueno pues Simona muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias por aceptar esta invitación esperamos que pronto se esclarezca y pues que obviamente acaben por pues nada por prevalecer la constitución es que de verdad no es nada no es nada más que eso gracias Santiago por el espacio y también darle mucha fuerza a todos los jóvenes y todas las jóvenes que en este momento están sufriendo una detención arbitraria que esperemos que se logren dar las condiciones para que puedan tener libertad hasta aquí este episodio de Capital Político muchísimas gracias por oírnos y recuerden que este y los muchos otros contenidos que hacemos en Capital Sonoro son posibles gracias al arduo trabajo de nuestra productora María Alejandra Cuestas de nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian Bernardo González recuerden por favor que estuvimos haciendo un ejercicio de comparación pusimos cara a cara los programas de gobierno tanto de Rodolfo Fernández como de Gustavo Petro para que de cara a la segunda vuelta sean las cosas que proponen sean las ideas que se les caen sean las cosas que han dicho las que los aten a la voluntad popular tenemos también un episodio de Vital Importancia que es el podcast cultural de esta casa productora Capital Sonoro en el que se compararon o comparamos las propuestas de programas de gobierno en materia de políticas culturales recuerden por último que esto es comunicación pública es decir no tienen que financiarnos nosotros ya estamos financiados por recursos del FUTIC y por los recursos en general que se sacan de la contraprestación a operadores de cable canales privados y sin estimar empresas de telecomunicaciones varias en Colombia es decir no tienen que financiarnos no tenemos muro de pago no tenemos sistema de suscripciones no tenemos sistema de superamigos como los amigos de la silla vacía nada de ello solamente necesitamos que nos repliquen que nos recomienden para que más gente nos conozca y así poder aumentar la comunidad de personas que están conversando con nosotros y hablando sobre los contenidos de Capital Sonoro especialmente en este caso de Capital Político nos oímos el martes para hacer la evaluación de las apuestas hechas en este episodio de Futurología hasta luego Capital Sonoro